La presencia del Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, también quedó plasmada en la siguiente nota. Bien, estoy con el Diputado Agustín Rossi aquí en la Ciudad de San Genaro, en la presentación de la conformación de esta cooperativa regional. Bueno, su opinión en lo que ha pasado este acto. Es una iniciativa más que halagüeña que está destinada seguramente a ser señera, ¿no? Porque la primera cooperativa integrada de presidentes comunales y de intendentes, detrás de objetivos tan nobles como es tratar de brindar gas al conjunto de la región, me parece que es un elemento más que halagüeño y nosotros hemos venido acá a estar apoyando y ponernos a disposición para todo lo que necesiten y que para todo lo que puedan gestionar y llevar adelante. La verdad que para nosotros es una muy buena iniciativa, los felicito a los intendentes, a los presidentes comunales, han hecho un trabajo enorme y seguramente va a ir con éxito, digamos, ¿no? Me parece que vamos a un estadio distinto, digamos, ¿no? Recién hablaba con una colega tuya y le decía, una cosa es estar esperando siempre que venga la obra y otra cosa es ponerse y decir, bueno, nosotros nos vamos a organizar para ver qué podemos hacer. Y muchas veces lo que aparece es que cuando un intendente, un presidente comunal, te plantea con claridad que necesita desarrollar o que llegue el gas a su localidad, después aunque vos consigas la línea de crédito, quizás el monto de la obra es demasiado importante para un solo intendente, para un solo presidente comunal. Entonces la cooperativa puede ser sujeta de crédito y yo creo que allí vamos a un avance enorme. ¿Qué opina usted, bueno, de esto de haber, la decisión de haber formado una figura cooperativa, digamos, una experiencia inédita? Es una experiencia inédita, pero que tiene toda una historia en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe tiene una historia de desarrollo del movimiento cooperativo muy importante. Estamos acá en la cooperativa telefónica, al lado está la sede de FECOTEL, la Federación de Cooperativas Telefónicas. Esta ha sido la primera cooperativa telefónica de la América Latina y obviamente de Argentina y de América Latina. FECOTEL su sede central funciona acá en San Genaro, así que me parece que ese espíritu cooperativo de emprendedores que tiene nuestro pueblo santafellino va a estar muy bien encaminado y va en muy buen sentido, digamos. Así que a mí me parece que esto va así, digamos, y que tiene una enorme posibilidad de desarrollo y de éxito. Nuestros pueblos han crecido con el aporte de las cooperativas, han desarrollado telefonía con el aporte de las cooperativas. Antiguamente las cooperativas antes hacían los pavimentos, o han desarrollado obras de cloaca, o en muchos lugares tienen cloacas y agua. Así que la verdad es que tranquilamente la cooperativa esta que estamos conformando hoy, me parece que es una excelente figura como para avanzar en el sentido de lograr los objetivos que buscábamos. ¿Cuáles son las posibilidades de concretarse esta hora que tanto se anhela en esta región que es importante para la industria, para los vecinos? Digo en cuanto a lo económico, en la posibilidad de la participación pública, privada. La participación pública siempre va a estar, digamos, ¿no? Nosotros no lo vamos a dejar solo. Ya hay un tramo ahora que se va a hacer realizar hasta Estación Díaz, digamos, ¿no? Desde la autopista Rosario Santa Fe, que va a estar con financiamiento privado de una empresa láctea que está en Díaz. Me parece que esa es una experiencia que también va a tener su residual positivo en cuanto a la posibilidad de ser imitada. Y en la medida que esté conformada la cooperativa, nosotros vamos a ver la posibilidad de conseguirles fuentes de financiamiento, sin duda. Me gustaba mucho. Finalizamos la edición número 456 de Mirada Interior. Los estaremos esperando para nuestro próximo programa, como siempre, desde los estudios de Cablevisión Vigán, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cablevisión Vigán, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cablevisión Vigán, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cablevisión Vigán, en el sur de la provincia de Santa Fe. Gracias por ver el video.